Se asegura la Cámara de la Industria de la Construcción que las inundaciones en plazas comerciales es por problemas de los propios centros comerciales y no de infraestructura de la ciudad. Las recientes inundaciones registradas este fin de semana en Plaza Patria y en Plaza Midtown, situada en López Mateos y Colomos, no tienen que ver con problemas de la infraestructura de la ciudad, sino que en ambos casos el origen son problemas técnicos de infraestructura en ambos centros comerciales, advirtió Luis Méndez Jalet, presidente de la Delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En Plaza Patria el agua se filtró a la parte central del techo, en tanto que en Midtown, donde aún se realizan obras, el agua de lluvia alcanzó algunos centímetros, según imágenes que circularon en redes sociales. Definitivamente lo que pasó en Plaza Patria es un tema de infraestructura física de la misma plaza, tal vez puede ser por los años que tiene ya esa plaza, tal vez le falte mantenimiento, tal vez pudo haber tenido una falla estructural y de alguna manera se suscitó eso. La Cámara Mexicana de la industria de la construcción Jalisco dijo que las obras hechas el año anterior son insuficientes para solucionar el problema de inundaciones en 300 puntos de la metrópoli, por ello Luis Méndez insistió en que se requiere un proyecto para construir un sistema de drenaje profundo, el problema es que esas obras implican un gasto de alrededor de 30 mil millones de pesos, pero tienen que hacerse para resolver el tema de las inundaciones. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.